Tú fuma, yo fumo Tú fuma, yo fumo A que tú no te diviertes Como me divierto yo A que tú no te diviertes Como me divierto yo Seguiré tu camino Como voy en tu destino Y yo sigo diciendo así ¿A dónde tú irás? Que no vaya mi pensamiento ¿A dónde tú irás? Pero bueno y qué Mírala a ella Pero bueno y qué Parece que está en Bema Pero que yo tengo mucho papel Papel de muchos colores Si tú quieres ven conmigo Al rincón de los amores Pero bueno y qué Mírala a ella Pero bueno y qué Parece que está en Bema Habérmelo dicho antes Muy antes de comenzar Que te gustaba el Bema Y te gustaba a ti Parece que está en Bema 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 Bema ¡Mica! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Si quieres romperlo un poco, vente conmigo a que vas Pero bueno y que, mirala a ella Pero bueno y que, parece que está en beba El trabajo que yo traigo, sé que a ti te va a gustar Si tú me das un besito, mami te lo voy a regalar Tu fuma y yo fumo, fumamos los dos Tú fuma y yo fumo, fumamos los dos A que tú no te diviertes como me divierto yo A que tú no te diviertes como me divierto yo A que tú no te diviertes como me diviertes como me divierto yo